en el directo. Continuamos en Señal Informativa, este esfuerzo que ha hecho este espacio por llevarle a usted pues las propuestas y las opiniones de los candidatos a las diferentes cargos de elección popular de todos los partidos políticos y por supuesto también los independientes y hoy recibimos con mucho gusto a la candidata a senadora por el Partido Revolucionario Institucional, Rocío Corona Nakamura. Rocío, muy buenos días, gracias por la visita. Buenos días, un saludo a todo el auditorio que nos está viendo, gracias por la invitación, Sonia. Rocío, bueno pues cuéntanos cómo ha sido ese recorrido, te ha tocado estar acompañando sobre todo a los candidatos a alcaldes, al candidato a gobernador, a los candidatos a diputados pues tratando de cubrir la mayor parte del territorio, ¿no? Sí, efectivamente esta ha sido una elección de 90 días, hoy concluye, prácticamente estamos en la recta final, nos tocó pues acompañar a Miguel Castro, a José Antonio Mid, a los candidatos a diputados locales, federales, a los municipios, una actividad pues muy intensa, dado que son los 125 municipios y pues el Senado es un espacio importante, trascendental y para mí en lo personal un reto, esta va a ser la madre de todas las batallas que he dado a través de mi trabajo durante toda mi trayectoria política, pero tengo la fe y la confianza de que vamos a salir adelante, yo quiero agradecer el que nos hayan abierto las puertas, el que nos hayan permitido estar cerca de la gente, fundamentalmente nuestro trabajo fue casa por casa, tocando puertas, estrechando manos muy cercanos a la ciudadanía y pues nuestro compromiso como ya lo hemos establecido, regresar nuevamente con los electores. Ha sido sin duda un proceso complicado para tu partido, Rocío, creo que negarlo a estas alturas sería muy difícil, ¿qué buscaron o qué trataron de rescatar en pues un enojo que parece de parte de los ciudadanos se volcó contra el PRI? Bueno, no podemos negar que hay una elección complicada, que lamentablemente nos va a tocar pagar los platos rotos que otros quebraron y que en estos momentos pues hacemos un llamado fundamentalmente a los electores que sea un voto reflexivo, razonado, que un minuto de enojo en la secrecía del voto frente a las urnas pueda representar seis años de frustración o de lamentaciones. Quiero decirles pues que en estos momentos es importante que revisen las propuestas, los perfiles, el trabajo, la actividad que hemos venido realizando a través de estos últimos años, la labor que hemos realizado en el Congreso del Estado y que independientemente del resultado, yo seguiré trabajando, estoy dentro del PRI y que considero que es oportuno que la ciudadanía valore mucho pues la labor que hemos venido realizando. Rocío, cuando usted habla de pagar los platos rotos que otros tiraron, digamos, no sé si se refiere particularmente al presidente de la República que ha tenido pues digamos uno de los índices más bajos de popularidad que se han conocido de algún presidente y le preguntaría también qué tanto trabajo tendrá que hacerse al interior del partido. Me parece que ya habían vivido una situación, no sé si igual, pero similar cuando pierden la gubernatura acá en Jalisco. Bueno, nosotros, Belén, estamos trabajando en forma intensa, constante, presentando propuestas claras hacia la ciudadanía. Hoy la gente nos exige que nos pongamos en los zapatos de ellos, que estemos en la misma frecuencia, en la misma sintonía para que podamos aportar oferta política contundente. Uno de los temas más sensibles es la inseguridad pública. La gente está harta de tanta inseguridad pública. El miedo en las calles es nuestra principal preocupación. Desde el Senado lucharemos para que regrese la tranquilidad a nuestros hogares. Este es un tema que nosotros estamos revisando bajo tres ejes fundamentales, que es coordinación de los tres niveles de gobierno, legislación y, sobre todo, algo fundamental, la profesionalización que no debemos de perder de vista. Estos son los tres ejes de inseguridad pública que nosotros estaremos desde el Senado llevando a cabo. En lo que respecta a la coordinación de los tres niveles de gobierno, sí necesitamos que, independientemente de los vaivenes políticos que se generan en lo federal, en lo estatal y municipal, prevalezca un trabajo serio de una lucha frontal contra la delincuencia y que nosotros analicemos y revisemos muy bien lo que respecta a la profesionalización. Nos estamos pronunciando el PRI para que el fiscal general esté sujeto a una convocatoria abierta donde la propia ciudadanía decida primero el perfil y después el nombre. Vamos por un fiscal autónomo independiente. Hay que romper el cordón umbilical, cortar el cordón umbilical con el presidente de la república, con el gobernador y que, además, el compromiso sea con la misma gente. Por último, un tema muy sensible que también nos corresponde dentro del Senado, la legislación en donde tendremos que revisar el nuevo sistema penal acusatorio. Lamentablemente, pues, no está operando como quisiéramos, llegó y nos agarró con los dedos en la puerta y que, pues, la ciudadanía hoy con tristeza nos dice, el ladrón que ayer estuvo en la cárcel, hoy lamentablemente anda en la calle libre haciendo sus dagas. Estos son unos temas que para mí, en lo personal, tendré que tener presente y, sobre todo, llevarlos a cabo desde el Senado. Rocío, eres de esos pristas que se formaron en la gestión, en el contacto directo, en las colonias, digo, quienes te hemos visto trabajar, por ejemplo, desde la legislatura, con oficinas siempre llenas del ciudadano común y corriente. Sin embargo, parece que el PRI, hay otro PRI que se alejó de esa parte. ¿Les está costando? Bueno, aquí necesitamos aclarar, Sonia, algo muy importante, no nos midan con la misma vara, tenemos que ser muy claros, por unos perdemos todos. En lo personal, he tratado de hacer un trabajo muy cercano a la ciudadanía. Mi principal fortaleza ha sido ellos, precisamente, jamás les he dado la espalda. La congruencia es un valor que hay que, a favor de la gente, es un valor que hay que pagar muy alto. Jamás me he olvidado ni les he dado la espalda. Ellos me han dado la oportunidad de desempeñar los diferentes cargos que he tenido. Y también he tratado de dar un plus adicional en la presentación de las iniciativas que he presentado, en su gran mayoría, son eminentemente sociales, por lo que hoy por hoy, pues ese capital político que he llevado a cabo a lo largo de toda mi trayectoria, apelo a ese trabajo, es mi carta de presentación. Los documentos básicos de los partidos políticos son extraordinarios, son buenos. Yo lo he externado, los que fallamos son modas personas, que a veces cometemos errores. Y en lo personal, pues, Rocio Corona, Nakamura, ha tratado de marcar la diferencia, sobre todo estando del lado de la gente, con propuestas viables, con propuestas serias y, sobre todo, a favor de la ciudadanía. Normalmente la candidatura al Senado pasa desapercibida, sobre todo porque coincide con la de gobernador, que centra toda la atención. Este proceso ha tenido la peculiaridad de que ha sido una candidatura mucho más vista, ¿no? Bueno, aquí en Jalisco, el Senado va a ser, yo creo que, no creo, estoy segura, una elección muy competitiva por los actores que estamos participando. Eso, nada está escrito, nada de que este arroz ya se coció, necesitamos revisar muy bien. El Senado va a hacer una elección atípica, distinta a las de otras ocasiones y yo espero que la ciudadanía, pues, observe y revise, analice las propuestas y, sobre todo, lo que nosotros ofrecemos como un trabajo de resultados hacia la gente y, efectivamente, el caso del Senado, de acuerdo a las encuestas que se han realizado, pues, prácticamente se puede decir que es un empate técnico. Yo, en los recorridos que he hecho en la calle con la gente, sí noto que hay un interés distinto a las otras elecciones y, pues, el escaño, el Senado será una situación que tendremos que estar muy al pendiente. No podemos decir quiénes son los ganadores. Creo que desde el momento en que todos decidimos participar, hacemos nuestro mejor esfuerzo para salir adelante. Rocío, y precisamente a propósito de los competidores, ¿cómo ha visto usted esta, pues, digamos, pudiéramos decir, nueva generación de políticos que incluso ya nos son emanados de partidos políticos? Y me refiero en particular al movimiento de Wikipolítica que hoy por hoy representa Nakamura, ¿no? No, Nakamura, disculpe usted. Como los dos son apellidos de origen japonés, entiendo, Kumamoto, que quise decir, ¿cómo ve usted esta nueva generación de jóvenes que están disputando al tú por tú los cargos de elección popular de candidatos que tienen años militando en los partidos políticos? Bueno, yo quiero decirles que, pues, no tenemos una candidatura, como se dice, tan independiente. Detrás de ellos tienen un padrino que es una universidad privada y que, pues, no se cumple en las promesas como se quisieran, se dice una cosa, se hace otra, se comenta que va a concluir todo su proceso, su cargo, y finalmente acepta nuevamente contender a una responsabilidad. Se habla mucho por parte del independiente que está en contra de la corrupción, combate frontal a la corrupción, y cuando en el Congreso se aprueban las leyes secundarias, está ausente en las discusiones, en las comisiones a la hora de votar en el Pleno. Vuelvo a insistir, la congruencia es algo que nos da la gran oportunidad, que es nuestra principal carta de presentación para poder aspirar a un cargo, y yo vengo, pues, trabajando insistentemente cercana a la gente. La ciudadanía no quiere senadores detrás de un escritorio, quiere que salgamos a las calles, que hagamos compromisos y, sobre todo, que podamos defendarlos y apoyarlos. Algo que yo sí quisiera externar, que con el voto de la ciudadanía desde el Senado, apoyaré a las jefas de familia, que son padre y madre a la vez, que al final del día, cansadas y estresadas, pero orgullosas del deber cumplido, las apoyaré, seré la voz de las mujeres en el Senado, que además, a ti que ganas menos que los hombres, te apoyaré para que ganes igual, recordemos que las cifras del Inegi son muy claras, el 30% de las mujeres ganan menos que los hombres, y además, no más violencia en contra de las mujeres. Jalisco ocupa el nada honroso tercer lugar de la violencia contra las mujeres, y tenemos nosotros que apoyar, tenemos que respaldarlas y defenderlas. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias, pues ya en manos de los electores. Sí, efectivamente estamos en manos de los electores. Yo soy una mujer que siempre ha remado contra la corriente, nunca he nadado de muertito, he tratado de marcar la diferencia, la congruencia es un, a favor de la gente, es algo que hay que pagar, un costo muy elevado. Soy una mujer de principios y de valores, nada se me ha regalado, soy priista, no me miras con la misma vara, recuerda que los dedos de la mano no son iguales, apóyame con tu voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rocío Corona. Ana Camura, candidata del Partido Revolucionario Institucional al Senado de la República. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.